Un hecho de homicidio ocurrió en horas de la noche del último sábado en el predio de una cancha de volei, ubicado en el barrio San Francisco, kilómetro 2 de la colonia 7 de Agosto. Sí, en la localidad de colonia 7 de Agosto, distrito de Carlos Antonio López, se produjo un hecho de homicidio, herida de una persona con arma producida, con arma de fuego, y a prevención del supuesto auto, que también habría resultado con herida producida por, presumiblemente, arma blanca. Este hecho ocurrió el día sábado en horas de la noche, en el predio de una cancha, ubicado en el barrio San Francisco, kilómetro 2 de esa localidad, donde resultó víctima fatal el señor Roberto Carlos Ortiz Ojeda, de 35 años de edad. Resultó herido su hermano Julio César Ortiz Ojeda, paraguayo soltero de 33 años de edad, quien sufrió una herida producida por proyectil de arma de fuego en el brazo lado derecho, y fue aprehendido como supuesto autor el señor Marcelino González, alias Nino, de 57 años de edad, quien, en el momento de su aprehensión, presentaba una herida presumiblemente producida por arma blanca a la altura de la cadera del lado derecho. Personales de la comisaría número 109, apoyados por personales de la comisaría 111, procedieron a acudir en el lugar. Una vez obtenido informaciones, ya las víctimas habrían sido auxiliadas hasta el hospital distrital de Mayor Otaño, donde una de las víctimas habría llegado ya sin signos de vida. Posteriormente, se realizó una investigación, lográndose la aprehensión del supuesto autor. ¿Me refieres de forma que habría sucedido entre los mismos? Aparentemente, se habría producido una gresca entre los mismos en la cancha de boli, de cuya consecuencia, el autor habría disparado contra la humanidad a estas dos personas, y uno de ellos lamentablemente falleció. El sindicado como autor se trata de Marcelino González, alias Niño, quien fue aprehendido y presentaba una herida presumiblemente producida por un arma blanca.